¡Esto es un reto y sueño! ¡Pues aquí estoy! GTA V Online de nuevo Y aquí estamos con el gorrito Todavía me faltan unas 10 horas Para que se me quite el gorrito Y así poder jugar en lobbies con gente normal Con gente no macarra y con gente con mis amigos también Porque tampoco te dejas jugar con amigos Porque te dicen que estás en una lobby de malotes Malos malotes Y ellos están en una lobby de buenos buenotes Pero bueno os vengo a decir De como subir las estadísticas del personaje Ya habéis visto ahí que tengo todo subido menos la capacidad pulmonar Esto que estáis viendo es para subir el sigilo Presionáis el stick y os ponéis así Yo lo hice así con las carreras de mi apartamento Si tenéis apartamento es mejor Obviamente Y no se falta por subir la escalera Podéis dejar el joystick pillado Para un lado los dos joystick Y podéis asenar y tal O hacer los deberes Y subir así de mientras ves Dando vuelta, dando vuelta, dando vuelta Los dos joystick pues pillado hacia un lado Y así sube pues el sigilo ¿El sigilo para que sirve? Pues para correr mientras está en sigilo un poquito más rápido Bueno no correr sino andar más rápido Y también pues hace menos ruido O sea al andar Y para la fuerza Pues vais a ver aquí un vídeo Que lo tenía guardado desde el viernes Pero lo borré sin querer Y pues me ha hecho el favor de Eliche De que grabármelo él Y aquí está Eliche misteriótico Misteriótico es el del coche Eliche el que está pegando patada Y así subís la fuerza Tenéis que tener un amigo O un jugador real Vamos, no puede ser de la consola Sino tiene que ser un jugador real Un amigo Que se mira en un coche Puede ser cualquier coche O coche vuestro o tal Y tan solo tenéis que pegarle patada O puñetazo al coche A los Street Fighter antiguo Y así os va subiendo la fuerza El Eliche lo tenía al máximo ya 100% Y yo también Y por eso no veis que se le suba Pero es así Y si lo hacéis rápidamente Mejor porque seguramente Esto lo parcheen Como están parcheando todo Porque estos son pues fallillos del juego Que no está bien pues hecho Así que nada Esto es la fórmula simple Y rápida Va a subir esas dos habilidades Es fuerza y sigilo Así que nada Espero que hayáis disfrutado Gracias Gracias Gracias